Música Como país tenemos un compromiso de actualizar lo que son los planes de lucha contra la desertificación con participación ciudadana, poder plasmar en este documento la realidad regional y las medidas, cómo enfrentamos el fragelo de la desertificación en nuestra región Es muy importante lo que nosotros podamos hacer como gobierno y como relación público-privada Así por ejemplo, si estamos haciendo un esfuerzo enorme en hacer más eficiente el uso del agua en el riego, en los sectores riego ¿Cómo hacemos un acuerdo público-privado para que esa agua que podamos deficientar se distribuya de mejor manera hacia los sectores de secano? De esta manera aquí hay una preocupación permanente, el intendente regional ha establecido junto con todos los servicios atingentes a la temática, incluyó CONAC por supuesto, instalar en el fondo una nueva institucionalidad regional De esta manera poder actuar frente a este flagelo en forma coordinada y también desde el nivel central Las indicaciones de nuestra presidenta Michelle Bachelet están en disminuir las desigualdades y las desigualdades justamente están en aquellos que más necesitan, la gente del campo y estamos preocupados juntamente de aquello Las cifras sobre desertificación y sequía no son alentadoras en ninguna parte Entonces en ese sentido Coquimbo no es una excepción Hay factores que están potenciando los procesos negativos como la desertificación Entonces el cambio climático, por ejemplo, es hoy día de forma reconocida por los técnicos, por la comunidad científica un factor que empeora el escenario, empeora la situación ambiental local ¡Gracias! 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 ¡Gracias!